Pues muy contentos Muy orgullosos de Poder estar colaborando Con este nuevo Método, este nuevo sistema De llevar la cultura Que es a través de las redes sociales Con los programas La cultura nos une en línea del estado de Coahuila Y el nacional que es contigo En la distancia Hemos enviado videos A estas plataformas de YouTube De Facebook Con contenidos, bueno, de cápsulas Con consejos para la pandemia También hemos estado haciendo Otros de corte Más literario, como de poesía También Estamos ahorita por estrenar Uno de Edgar Allan Poe Y bueno, el que tuvo Más Realce hasta ahorita fue el de Mozart, que es la biografía de Mozart Que hace Oden Cavazos Y esa es la que eligieron Para la cartelera nacional